En 1627 se fundó el primer colegio escocese en Madrid. La Iglesia Católica de Escocia se encontraba proscrita y prohibida, y por lo tanto la existencia de un seminario allí hubiera resultado imposible. La llegada y desarrollo de esta institución escocesa en España y sus fundadores es la historia detallada en el libro del padre Michael Brayody. Guedes comenzó con un título que hablaba de un traslado del colegio escocese de Madrid, pero rápidamente lo cambió a desde Madrid. En esto significó lo que pensamos nosotros, que el colegio de Madrid continuó en Valladolid sin interrupción de espíritu, y que para nosotros el espíritu, el orgullo y la tradición de Madrid y Valladolid tienen su hogar hoy en día aquí en Salamanca. John Gedders consolidó y renovó el colegio escocés. A su figura le han rendido homenaje los participantes en el acto. Es el único rector del colegio hasta ahora que se coloca al lado de los señores fundadores en vista de que fue él quien rescató el colegio en un momento de crisis, cuando su futuro era muy precario y incierto, hasta el punto de su casi desaparición. Una obra presentada en la Universidad Pontificia de Salamanca por Jacinto Núñez, vicerrector de Relaciones Institucionales, con la que se pretende estrechar los vínculos culturales entre las dos instituciones. Es un maravilloso testimonio de la calidez de la relación entre Escocia y España, que un texto importante en la historia de la Iglesia Católica de Escocia está siendo publicado por la Universidad Pontificia de Salamanca. Un acto organizado con motivo de la visita a Salamanca de los ambrosianos, los antiguos alumnos del colegio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!